Hola y bienvenidos al video de esta semana. Esta semana vamos a ver un paso lento de Rainbow, el arcoiris sería la traducción, creo que nunca lo usé así. Y es un paso de estilo fachance, lento, de Gawashi Carvan, de Debbie Mamak. Es un paso que normalmente se da en el segundo o tercer nivel, si no es un paso difícil, es un paso que pertenece al dialecto de Debbie Mamak, entonces calculo que por eso decidieron ponerlo en esos niveles. Pero ya van a ver que no es un paso que tenga demasiada dificultad. Esta es una de esas clases donde suelo dar pasos que no usamos tanto en fachance, este creo que es uno de los pasos que no usamos tanto cuando bailamos estilo fachance, cuando estamos improvisando, ¿está bien? Porque como es bastante estático, tal vez, si no tiene partes de la música bastante fuertes, es un paso que es bastante tranqui, ¿sí? Bueno, vamos a mostrárselo directamente, van a ver que es un paso bastante sencillo. Lleva ocho floreos, ¿sí? Y yo voy a estar en mi postura ATS, ¿sí? Cadena hacia la diagonal, pecho de frente, como siempre. Lo que voy a hacer con este paso es, esté en el paso en el que esté, voy a llevar mi brazo derecho al encuentro con mi brazo izquierdo en el perfil izquierdo, ¿ok? Vamos de nuevo. Esté en el paso que esté, vamos a suponer que estoy en un taxi, voy a llevar por arriba de mi cabeza, marcando un arco, iris, mi brazo derecho al encuentro con el izquierdo, ¿sí? Y voy a mirar ese brazo, ¿está bien? Lo que tienen que tratar de que no les pase, que si ustedes estaban, por ejemplo, acá, es esto. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que esto se improvisa, ¿está bien? Y si ustedes hacen esto, las que tienen atrás probablemente no vean ese movimiento de manos. Si ustedes estuvieran, yo estoy haciendo un taxi y me de pronto hago Pookie, es la que tengo atrás mío, es raro que entienda la seña de que lo estoy haciendo. En cambio, si yo estoy haciendo un taxi y ustedes están atrás mío y yo hago esto, ya entienden que voy directamente a ese paso, ¿está bien? Es por eso que no se hace esto y sí se trae el brazo por arriba. Como todos los movimientos lentos, este también, esto lo pueden hacer de manera lenta, no tienen que estar en un taxi y de pronto, ¡pum! Está, a menos que la música se los permita, pero lo posible traten de que si están haciendo un movimiento, cualquiera sea, pero por ejemplo un taxi que es súper tranquilo, de como que tienen tiempo de ir hasta ahí, mirar el brazo, mirar, o sea, bailen cuando lo hagan y no, ¡tum! Rápido, ¿ok? Para mí, para mí queda como más lindo que ustedes se tomen el tiempo de mostrarle al público que es lo próximo que se viene, ¿ok? No directamente desde ahí. Pero de nuevo, estén en el paso que estén, traten de no hacer este movimiento raro con los brazos por adelante. Entonces, voy a llevar mi brazo derecho y mi mirada hacia mi perfil izquierdo, ¿ok? Y mi brazo izquierdo va... también, si estoy acá arriba y quiero hacer ese paso, lo que voy a hacer es bajar el izquierdo, ¿ok? Entonces bajo el brazo izquierdo y fíjense, a ver si se ve acá, ¿ok? Que no es que voy a llevar el brazo, ¿sí? Simplemente lo voy a dejar a la altura del brazo izquierdo, pero no voy a llevar el hombro hacia adelante para que estén las manos juntas, ¿está bien? Ese es otro detalle. Entonces, estoy acá y lo que voy a hacer es marcar un floreo. Ahora, la mano derecha va a empezar a marcar un arco hasta llegar a la segunda posición al otro lado, ¿ok? Entonces, estoy acá, acá voy a marcar mi primer floreo, mi segundo floreo a la altura de la cabeza, más o menos, mi tercer floreo a la altura de las cejas, pero para el lado derecho y el cuarto floreo a la segunda posición y voy con el brazo derecho a su lugar, ¿no? Entonces, estoy en cualquier paso y voy a ir ahí. Miro mis manos, un floreo, os vieron ese perfil, dos floreos y ya acomodo la mirada hacia el público, tres floreos, cuatro floreos. Ese dos y tres no tiene como una determinada espacio, no es que va sí o sí, acá sí, o sea, como que tiene que abarcar todo el espacio con el arco y tratar de cubrirlo con los cuatro floreos, ¿está? Pero no es que la mano tiene una posición específica, tiene como un rango de posiciones, ¿está? Entonces, voy acá, un floreo, dos floreos, tres floreos, cuatro floreos. Ya en el floreo dos, en el floreo tres, tengo que mirar al público, ¿ok? No me quedo ni con la mirada acá y muchísimo menos voy a ir acompañando mi mano mirándola, ya que primero se me maneja y segundo que mis compañeras no podrían seguirme, si soy la líder, no pasa nada. Pero si soy compañera, no puedo seguir a mi líder, entonces no la veo, entonces pierdo contacto visual con ella. Entonces, por eso es que estoy acá y si soy seguidora, voy viendo dónde mi líder va a marcar sus floreos, ¿ok? Yo la tendría acá y voy a ir viendo dónde más o menos va a marcar sus floreos y a qué velocidad va esa mano, ¿está? Entonces, si estoy en esta segunda posición, perdón, te voy a dar uno, dos, tres, cuatro, y ahora lo que voy a hacer es pisar con el pie derecho atrás del izquierdo, mientras llevo la mano izquierda la encuentro con el derecho, con la derecha. Y de nuevo, no llevo el hombro, sino que llevo la mano, ahora sí, por adelante, mientras llevo la pierna derecha atrás, ¿sí? Entonces estoy en esta posición y llevo la perna derecha atrás y el brazo izquierdo al encuentro con la derecha. Y voy a marcar lo mismo, de nuevo este arco con la mano izquierda, ¿sí? En cuatro floreos. Un floreo, dos floreos, tres floreos, perdón, cuatro floreos, ¿ok? Recuerden que cuando llevan el izquierdo, llevan la mirada, pisan atrás con la derecha, llevan el brazo izquierdo y llevan la mirada hacia el perfil derecho también, ¿está? Entonces, es un juego de miradas, es un paso lento. Como ven, no es un paso difícil, pero tiene un montón de detalles, ¿sí? Detalles que estaría bueno cuidar para que el paso se vea, se luzca y se vea muy lindo y prolijo, ¿está? Entonces, se los muestro de frente, una vez, y después voy de espaldas para que me puedan seguir, ¿sí? Cadera hacia el área igual, pecho de frente, rodillas flexionadas, eso, todo igual. Yo estoy en el paso que yo quiera estar, en un taxi, por ejemplo, y voy a ir a el rainbow, ¿sí? Entonces voy a llevar mi cabeza, mi brazo, mi mirada, un floreo, dos floreos, ya tengo que mirar público, tres floreos, cuatro floreos, llevo la izquierda piso atrás y llevo la mirada hacia ese lado, un floreo, dos floreos, ya estoy mirando público, tres floreos, cuatro floreos. Y fíjense que cuando piso atrás, paso el peso a esa pierna de atrás, ¿sí? Cuando estoy acá, tengo el peso en las dos piernas. Y cuando piso atrás, paso un poquito el peso hacia mi pierna derecha para que me quede como esta pose para la foto de alguna manera, con el peso hacia la, en la pierna derecha, ¿está bien? Entonces, de nuevo, estoy en un taxi, o en un bodyweight, por ejemplo, si estuviera en un bodyweight, fíjense que queda lindo también, estoy en un bodyweight, y quiero hacer ese paso, llevo todo hacia ese lado, un floreo, dos floreos, ya te estoy mirando vos, tres floreos, cuatro floreos, piso atrás, llevo la izquierda, un floreo, dos floreos, tres floreos, ya te estoy mirando vos, cuatro floreos, y me acomodo a mi postura ATS para hacer otro paso. ¿Está bien? Se los muestro a espaldas, voy a empezar con un taxi con brazos en segunda, y voy. Un floreo, dos floreos, tres floreos, cuatro floreos, piso atrás, un floreo, dos floreos, tres floreos, cuatro floreos, y por ejemplo hago un bodyweight, y voy, y un floreo, dos floreos, tres floreos, cuatro, piso atrás, un floreo, dos floreos, tres floreos, cuatro, floreos, y por ejemplo hago un taxi. ¿Sí? Es un movimiento fácil, tiene varios detalles, pero es fácil, así que voy a poner música, y vamos a bailar de espaldas, así me pueden seguir, ¿sí? Vamos con música. No hay más vida, no hay, no hay más lluvia, no hay, no hay más brisa, no hay, no hay más risa, no hay, no hay, no hay más llanto, no hay, no hay más miedo, no hay, no hay más canto, No hay más lluvia, no hay más lluvia, no hay más lluvia, no hay másczyta, Cuando alguien sabe que se queda sufrir más Cuando alguien sabe que se queda sufrir más No hay más cielo, no hay No hay más viento, no hay No hay más hielo, no hay No hay más fuego, no hay No hay más vida, no hay No hay más vida, no hay No hay más rabia, no hay No hay más sueño, no hay Lléveme, donde estés, llévame Lléveme, donde estés, llévame Cuando alguien sabe que se queda, sufre más Cuando alguien sabe que se queda, sufre más Bueno, y esa fue la clase de hoy, espero les haya gustado, si tienen alguna pregunta sobre este paso, me escriben y debemos de resolverla, recuerden que lo más importante es que lo bailen, que lo disfruten y que lo pasen bien y también obviamente que respeten las posturas de estilo fatchan, si? Nos vemos la semana que viene con un nuevo video, chau y gracias